Este lunes será un día clave para reactivar el proyecto vial Muralo Lobo Guerrero cuando se reunirán la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la CBC y funcionarios del Ministerio del Transporte con la Gobernación del Valle con el fin de avanzar en el otorgamiento de las licencias ambientales. Tenemos el gran compromiso de sacar adelante y darle la buena noticia a los vallecaucanos que esta vía que va a permitir mejorar los tiempos de desplazamiento, especialmente de carga hacia Buenaventura, desde esta zona pueda empezar lo antes posible resolviendo algunos temas importantes que ha manifestado la comunidad, respetando los temas ambientales. Desde mediados del año pasado el proyecto Muralo Lobo Guerrero se encuentra paralizado ante la decisión de la ANLA de suspender de forma temporal el estudio de la licencia ambiental hasta tanto el concesionario suministra la información requerida por la entidad ambiental.